...tener los tribunales. El tribunal peruano tiene competencia pues, como nosotros hemos estado aplicando la ley de territorialidad, ¿no? Toda persona domiciliada del territorio, dentro del territorio nacional, se aplica las normas peruanas, ¿no? Toda persona domiciliada, o sea... Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con el turista? ¿Tiene domicilio acá o no todavía? ¿Se acuerdan que yo les comenté esto, no? Ya estamos llegando justamente a la parte de fondo, como dicen, ¿no? Cuando les hablé de la pluralidad de domicilio, verificaron, ¿no? Evaluaron esa parte sobre la pluralidad de domicilio, ¿no? Donde una persona puede tener varios domicilios, ¿no? Una cosa es la residencia, ¿no? Donde vive, ¿no? Donde es su habitualidad. Y también puede tener varios domicilios, ¿no? Por ejemplo, vamos, hay empresarios que tienen dos, tres parejas de diferentes países, ¿no? Y tiene, pues, su pareja en Perú, su pareja en Ecuador y vive en Colombia, ¿no? Tiene tres familias. Entonces, ¿cuál sería, no, su domicilio? Y qué normas se podría aplicar, ¿no? Frente a la actuación jurídica. Entonces, ¿no? Yo creo, por ejemplo, ¿no? No creo, doctor. De acuerdo a la norma interna, nosotros hablamos de la pluralidad de domicilio y es válido cualquiera de ellos, ¿no? De acuerdo a lo que indica la ley, ¿no? O sea, en este caso del turista, sería la... Cuando le intervengan, sería el pedido siempre... Capuñay. Capuñay, doctor. Yo creo que en este caso, la ley que se le aplicaría al turista, de acuerdo a la ley de territorialidad, es la última en donde se encuentra. Sí, pero ahí tendría ya dos domicilios. O sea, podría hablarnos de una pluralidad de domicilio, ¿no? Ah, no. Doctor Carlos. Doctor Carlos. A ver, le voy a ir explicando hasta antes que tomamos decisiones. A ver, primero hay que evaluar el caso. No, no hay que adelantar porque a veces somos muy rápidos y decir, ah, sí es esto. No, a ver. Le hablamos, por ejemplo, el turista viene con un domicilio del exterior, ¿no es cierto? Ya. Y va ahí, porque es un domicilio habitual. Luego, viene a Perú, ingresa a Perú, se registra, ¿no? Entonces, tiene un nuevo domicilio. Entonces, ya hablamos de un... Un domicilio turista. Ya, pero ¿eso es un domicilio o no es un domicilio del turista? Sí. No es cierto. Sí. Claro, entonces, acá hay que, por eso hay que evaluar, si el turista tiene ya dos domicilios, o sea, estábamos hablando de un domicilio de cajero y un domicilio acá en Perú, entonces ya tenemos que hablar de una probabilidad de domicilio. Y aplicaría supletoriamente lo que indica el Código Civil. Me dice, pues, puedo utilizar cualquiera de ellos el válido. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, pues, digo, hay que hablar. Hay que hablar de supletorio de las normas. Ajá. Claro. En este caso, por ejemplo, la peruana. A ver, escúcheme, pues, primero, escúcheme la casuística y luego ya vienen las preguntas. Ahora, nosotros hablamos, por ejemplo, yo les estaba poniendo el caso, ¿no?, del peruano, por ejemplo. Hay peruanos, sobre todo los empresarios, que cada que viajan a otro estado, tienen una familia, una nueva pareja, ¿no? Se va, tiene Perú, tiene Colombia, tiene Ecuador, pero, y al final se cansó tanto que se quedó con una chilena, en Chile. Y ahora, si usted dice, y por ejemplo, usted es el abogado de la peruana. Ah, no. Acá se dice, no, pero ¿dónde está él? No, me dice, está en Chile, pero está en domicilio. No. ¿Y cómo lo puedo demandar si no tiene, no tiene que hacer domicilio de Chile? Por elito, no. Pero si la ley me dice que tiene un problema de domicilio, es válido uno de ellos. Entonces, yo lo puedo demandar acá con el domicilio de Perú. Claro. ¿Me entiendes? Claro, sí, siempre puede. Claro, se puede, por supuesto. Yo lo puedo demandar acá porque eso aplico. Sino que lo que pasa es que a veces nosotros los abogados no conocemos mucho la norma sustantiva y no hay que notificar por edicto. Ay, va a demorar un tiempo muy bien. Puedo decir, porque imagínese para edicto cuánto tiempo se va a llevar la notificación, el emplazamiento, publicación, edicto. Y luego, pues, cuando puedo aplicar el artículo, ¿no?, sobre la pluralidad de domicilio. Eso aplica de acuerdo al artículo 35, ¿no?, de la pluralidad de domicilio. Por eso, tenemos que evaluar la situación jurídica del demandado. Así es. Claro, siempre y cuando tengas... Y en ese caso, se puede demandar con la peruana. Si está de paso. Si sí, está de... Si está de... ¿Puedo mandar por qué año se lo hizo? Claro. Pero si está de paso. Es muy diferente, Luis. A ver. Domicilio es cuando ya tiene habitualidad. Claro. Cuando viene. De paso quiere decir que, por ejemplo, no registran con domicilio acá en Perú. Ese ya no sería domicilio, doctor. Pero si estamos hablando de turistas, ¿no? O los turistas siempre vienen de paso. No, pero ya se registra. Ahí tiene un domicilio acá en Perú. No, está bien. Yo digo... De acuerdo, es bien. Ahí está él. Ahí está el tema. De acuerdo al tiempo en que permanezcas acá en el Perú. Mire, tu primer día que pueda estar en el Perú, ya tiene una... Ya tiene un domicilio. Ahora que usted me diga, si llegó al aeropuerto y no porque vino, como... Por ejemplo, ¿no? Hay vuelos que tienen que hacer, como le llamamos, ¿no? Solamente de pase. O sea, por ejemplo, hay un aeropuerto que va a llegar hasta Bolivia. Bueno, está diciendo que no tiene domicilio porque no se registra como que va a ingresar a Perú. Si no que va a ingresar, va a ir a Bolivia. Si no que el aeropuerto, el vuelo viene hasta Perú y luego del aeropuerto de Uruguay Chávez lleva hasta Bolivia. Es muy diferente. Pero en el momento que el extranjero... Es como nosotros cuando salimos al exterior, llenamos el papelito de migraciones que decimos, ¿dónde va a ser su domicilio en el país de destino? Claro. Y usted pone, pues, voy a estar en la calle y tal, del lugar y tal, ¿no? O sea, tiene que poner un domicilio donde va a estar y es importante. Por eso ya usted acredita un nuevo domicilio ya. Ahora eso depende del tiempo en que va a estar la persona también en el extranjero. No, porque desde el día uno usted ya tiene domicilio ahí en ese lugar. Claro. Y ahora que usted, que usted, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, usted me dice, no, es que voy a recorrer todo el Perú. Sí, pero destinó un domicilio en Perú. ¿Me entiende? O sea, desde que declaro un domicilio en Perú, ese va a ser donde tiene que ser notificado. Porque luego, si usted se va, pues, por ejemplo, yo declaro que voy a estar en la ciudad de Tangna. Pero luego, pues, me vengo a Tachiclayo haciendo turismo. ¿Y dónde llega la notificación? Va a llegar en Tangna. ¿Y si ya se mudó a Tachiclayo? Claro, o sea, el tema es que... ¿Cómo recibe la notificación? ¿A qué? El tema es que no estamos, nosotros los ciudadanos no estamos orientados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mire, esto pasa con los que vivimos en casas de alquilada. ¿No? Por ejemplo, yo pongo siempre mi domicilio donde yo vivo, donde, bueno, soltero, vivo en casa de alquiler. Pero una vez que me comprometo, vivo en una casa alquilada, luego no me gusta, quiero ir a otra casa. Pero cuando saqué mi DNI, le puse el domicilio del primer alquiler. Ajá, así es. Pero nunca hago las modificaciones de homicidio. Entonces, como no es propia, ¿qué hago? Lógicamente, no aline el problema de ciudadanos. En cualquier caso, el ministerio público, cuando notifica, le notifica donde está su dato de la reunión. Él no sabe nunca que se ha cambiado de homicidio. Bueno, doctor, eso también es parecido casi al caso de alimentos, cuando interponen una demanda de alimentos y la demandante precisa el domicilio donde alquila. Pero ya cuando va a notificar todo, resuelven el auto emisor y señalan fecha para audiencia, el abogado del demandado se da cuenta que el domicilio no es el que figura en el DNI. Y entonces, ahí declara la nulidad de todo, se viene vuelta a cero, a que vuelvan a notificar con la demanda y anexo. Casi parecido, ¿no? Por eso, pero ahí no hay ningún problema. Si la demandante puso este domicilio, no tendría ningún inconveniente, porque ese es su domicilio, el que ha destinado ella. Es que es demandante, pero... Claro, es demandante. Y si fuera el deludado, ahora, si fuera el deludado, se me requiere... Claro, si figura... Se acredita. Pero tiene que ser indubicable. O sea, tendría que ser el contrato de arrendamiento más la declaración del pago del impuesto correspondiente para que acredite que ese documento es público. Porque de lo contrario, no se puede ya... Los jueces ahora solamente estén en el documento probatorio. Y tiene que ser... Que justifique que efectivamente tiene su nuevo domicilio. ¿Me entiendes? Así nada más no te puedo aceptar una nulidad. No como antes, por dilatarse, hacía esas situaciones. Tenía el domicilio de mi casa de mi padre, ¿no? Y luego me iba... Como ya me comprometí, me voy de alquiler a alquiler. Y me notifican en el domicilio donde vivo actualmente. No quiero dilatar el proceso. Presenta la competencia de la reunión. Mi padre es un tipo de unidad. ¿Me entiendes? Entonces, no te justifica ese derecho. ¿Qué? Entonces pasamos en la primera competencia del tribunal. La segunda. La segunda competencia tenemos, ¿no? En cuanto a la persona domiciliana en el extranjero. Pero acá hay niñas de sectores que también van a tener competencia los tribunales peruanos, ¿no? En las personas que son domiciliadas en el extranjero, ya está bien. Por ejemplo, ¿no? Estamos sobre este peruano que tiene sus tres hogares, pues, en Chile, Ecuador, ¿no? Y Perú. Y estado domiciliado, pues, se quedó en Chile. ¿Se acuerdan, no? Se quedó en Chile. Pero tiene bienes también acá en el territorio nacional. Entonces, los bienes para efectos jurídicos van a tener que ser, ¿no? Competencia, sus trámites jurisdiccionales van a ser las competencias aquí en el territorio de la república. Por ejemplo, vamos a ver que, miren la secuencia. Y yo acredito, la prioridad del domicilio puede ser cualquier domicilio, cualquiera de ellos es válido. Perfecto. Pero si él está fuera del país, ah, no, yo puedo notificarle en el domicilio que está en el registro clínico. Inclusive, yo puedo sacar una copia literata que tiene bienes acá. Ah, los bienes también otorga la competencia. Por ejemplo, le quiero embargar los bienes. Por ejemplo, vamos a ver, que tiene una deuda con Juan Pérez, le debe, pues, a... Me debe a mí, tiene una deuda conmigo, pero el señor ya está viviendo en Chile. Pero, ustedes me dicen, pero un momentito, ¿dónde va a ser la competencia para demandar? No, en Chile, porque dice la ley del domicilio es el demandado. Un momentito, no, no necesito yo, no necesito yo demandarlo en Chile. Yo sé, Juan Pérez, los bienes van a determinar las competencias para demandar en Perú. ¿Por qué? Porque en Chile tiene un bien que vive en la ciudad, que tiene un bien donde queda en la ciudad de Chiclayo. Y puedo demandarlo acá. Entonces, en Chiclayo, ¿qué me decían a la competencia? Entonces, mire, no hay necesidad de irme hasta Perú para demandarlo, porque ahí ya se encuentra el señor. Y él va, y él va, justamente, solicitar, pues, ¿no? Va a solicitar la incompetencia. Miren, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿no? Importante, los bienes determinan la competencia de los tribunales. O sea, si el señor está acá, los inmuebles, está acá en Perú, Chiclayo, Chiclayo. No, que está viviendo en Chile, no. No, acá tiene sus bienes en Chiclayo. Por lo tanto, la competencia donde se metemos a la competencia es la ciudad de Chiclayo, Perú. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que es lo que la corte familiar de Okayama, de Japón, este, sentenció a, el, declaró un vínculo matrimonial entre una peruana y un japonés, pero, además, le dio, este, bienes, ¿no? Bienes que habían adquirido dentro del matrimonio. Y acá, la peruana apeló, bueno, y la corte, la corte suprema, ¿no? De justicia en la República del Perú, en el ámbito civil, dejó sin efecto y simplemente admitió lo que era la disolución del patrimonio. Y el resto de, el resto de los bienes adquiridos... ... ... ... Gracias. Gracias. Gracias.